Soy la mulata hermosa de un floredo mercol Mi laberinto de rosa es mi boca de miel Con mi deje de andar y mi deje de andar Voy regando campelas siempre a caminar Y oye usted siempre a mi paso a los hombres de exclamar Caballero, que cuerpazo vaya a un modo de mirar El cielo, la mulata hermosa de un floredo mercol La mujer más hermosa que se ha podido ver Miren a cómo su cuerpo vea Cómo se va a la espera de su pato a su pato Y yo voy caminando concierto, baby Cual que yo fuera un edén Y yo voy caminando concierto, baby Cual que yo fuera un edén Soy la mulata hermosa de un floredo mercol Mi laberinto de rosa es mi boca de miel Con mi color canela y mi deje de andar Voy regando campelas siempre a caminar Y oye usted siempre a mi paso a los hombres de exclamar Caballero, que cuerpazo vaya a un modo de mirar Esa es la mulata preciosa, la mujer más hermosa que se ha podido ver Miren a cómo su cuerpo vea Cómo se va a la espera de su pato a su pato Y yo voy caminando concierto, baby Cual que yo fuera un edén Y yo voy caminando concierto, baby Cual que yo fuera un edén Soy la mulata hermosa de un floredo mercol Con mi chamba y mi cadera Voy por la caballer, luciendo el cuerpo Y por toda parte voy despediendo el fuego Soy la mulata hermosa de un floredo mercol Con mi chamba y mi cadera Voy por la caballer, luciendo el cuerpo Y por toda parte voy despediendo el fuego